¡Suscríbete al canal! ¡Eso, buenas noches, Puerto Rico! ¡Comienza Puerto Rico, gana edición viernes! ¡Y ya llegó el que regala y regala, aunque lo regañen! ¡Él es Alex DJ! ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Que bailen todos del chum, que bailen todos del chum! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Viene, va a bailar Luis! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Muchas, muchas, muchas, muchas cosas buenas! ¡Muchas, muchas, muchas, muchas! Mis amigos, hoy viernes va a pasar bien, a disfrutar en familia. Usted puede ganar desde su casa. Y algo bien importante hoy. Este mensaje es para, ponme ahí música, este mensaje es para Alexandra Fuentes. Pero va a seguir. Bendito sea Dios. Pero ¿y va a seguir esto? Alexandra, si creías, si creías que yo no venía. ¿Cómo? Hoy viene la banda Peor en Na. ¿Para qué? ¡Ya te la robaste de vuelta! ¿Qué pasó, productor? ¿Qué dice? ¿Qué pasó, productor? Y tengo el video de la renuncia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La tiramos ahora o ahorita? Después, después. Pero es el video de la renuncia en vivo. Lo que le quiero decir es que la banda Peor en Na viene hoy en vivo. Y tengo los músicos que Alexandra Fuentes me quitó. Y tengo un bochinche. ¡Cómo! ¡Tengo un bochinche! ¡Cómo! ¡Qué candela! ¿En esa? Tengo un bochinche que me contaron los músicos. Ellos están molestos. Alexandra hizo que no iban a tocar hoy. Pero la realidad es que ellos no querían tocar con Alexandra. Ahí pasa algo. ¡Sé lo tuyo, Alexandra! ¡Sé lo tuyo! Están renunciando uno a uno. Los músicos le están renunciando a Alexandra Fuentes. Y hoy van a estar conmigo. ¡Qué bochinche! ¡Qué rayos! ¡Uy! Pero eso ya mismo. Vamos en vivo. La banda Peor en Na. Pero mira las que tengo ahí. Ya tengo las chicas preparadas. Hoy una de las dos se va. Una se queda por los 100.000 dólares. Ya estamos en la final. ¡Sí! ¡Hoy sí! Una de ellas dos va por los 10.000 dólares. ¿Sí? Una de ellas dos va por los 10.000 dólares ya mismo. Ahí está Dalís. Ahí está Hilda. Una de ellas va por los 10.000 dólares. Del sábio todo, Alex. Muy bien. Bueno, óyeme, hablando de eso. Mira, Julito, mira quién llegó ahí. Llegó uno de los músicos de Alexandra Fuentes ya con la tambor en la mano. Siguen llegando, siguen llegando. Ellos van a estar hablando. ¡Ay, ay, ay! Ellos van a estar hablando de por qué han dejado a Alexandra Fuentes. ¡Qué bochín! ¡Rompen el silencio! ¡Qué bochín! Esto está bueno, alegado. ¡Qué bochín! ¡Ay, ay, ay! Y ahorita... ¡Y vengo con el video! ¡Cómo! ¡Tenemos video! ¡Cierren, cierren, cierren! ¡Tenemos video! Y están tocando conmigo. Están molestos. Ok. Bueno, ellos son de aquí. Lo que pasa es que a Alexandra ya le vendió sueños. ¿Qué? Sí, Alexandra le vendió sueños. ¡Qué rayos! Ok, bueno. Y ya me invito. Voy con el show del chiste por 200 dólares. El mejor chiste. La persona en su casa se va a llevar 200 dólares. Si usted coge quién es el mejor chiste que a usted le guste. Eso ya me invito. Pero ahora nos vamos por el PlayStation que le gustan a los niños. ¡Vamos con cuáles! Ya tengo los niños preparados en la parte de atrás. Un PlayStation. Ese PlayStation vale casi 500 dólares. Vamos a ver si hay un niño que se lo lleve hoy. El otro día se llevaron dos PlayStation. Vienen preparados. Vamos a ver los chicos de hoy. ¿Están por ahí? ¡Ay, si es una chica bien linda, preciosa! ¡Mía, Sofía! ¿Cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? De Junco. ¿Y cuántos añitos tú tienes, Mia Sofía? Diez. Diez. Oye, ¿Mía Sofía y quién te trajo? ¿Tu mamá? Sí. ¿Y a ti te gusta aprenderte las banderas del mundo? ¿O te la aprendiste nada más por el PlayStation? Por el PlayStation. ¡Por el PlayStation! ¡Una chica honesta! Es honesta, me gusta, me gusta. Sincera. Mira, Mia Sofía, me encanta tu sinceridad, porque quiere el PlayStation y ella se la aprendió. Pero, ¿para qué te voy a mentir? ¿Para qué? Exacto. Ahora, Mia, te voy a decir algo bien importante, que gracias a este juego, tú toda tu vida, cuando tengas allá 40, 50 años, ya tú vas a saber todas las banderas porque te lo aprendiste por el PlayStation. Así que eso te va, esa ayuda va a estar, mira, para toda la vida. Así que vas a tener un saber adicional. Te felicito, Mia Sofía. Gracias. ¿Cuál es tu juego favorito? Fortnite. Fortnite. Ok. Lo sabía que ibas a decir eso. Ok. ¡Mía Sofía! Si tú haces cinco banderas, te regalo 50 dólares. Ahora, pero si haces 10 banderas, te llevas el PlayStation. ¿Está bien? Y si no, y aunque no ganes, como quiera, te damos unos regalitos, unos bultitos, una cosa bien chévere de Telemundo y Puerto Rico gana. ¿Está bien, mi amor? Ok. Ok. Mia Sofía, buena suerte. ¿Cuál es? Comenzamos. Tres. Mia Sofía, ¿de dónde es esa bandera? ¿Cuál es? Dos. Mia Sofía, esa bandera empieza, el nombre empieza con la F. Finlandia. ¡Sí! ¡Es Finlandia! ¡Voy bien! ¡Eso! ¡Eso es! Mia Sofía, próxima banderita, mi amor. ¿Cuál es? Tres. Mia Sofía, ¿cuál es esa, mi amor? Dos. Y empieza con... Lie. Con... Con N. Uno. Lie. ¿Te la sabes, mi amor? No. ¿No? Empieza con Lie y termina con N. Lie. Esa... ¿Cómo te la sabes? Mia Sofía, está bien, no hay problema con eso, mi amor. Te lleva los regalitos de Puerto Rico gana y de Telemundo. Esa es Lie ten ten. Lie ten ten. Lie ten ten. Muchacho. Lie ten ten. Mia, yo tampoco la sabía, tranquila. Yo no sé dónde es, pero por lo que suena, suena lejos. Suena lejos. Mia Sofía, gracias por haber participado, mi amor. Te lleva los regalitos como quieras. ¿Está bien, mi amor? Ok. Ok. Nos vemos, mi amor. Eso, un aplauso. Muy bien, mía. Pero me dicen por ahí que tengo a Joel. Joel, buenas noches. En el cabezudo, ahí robando cámara. Oye, el cabezudo está picando adelante a... Está soltero. Ok. Joel, subele un poquito el micrófono ahí para que Joel se escuche. Cabezudo, ahí está. Ahí está. Hay el trabajo completo, cabezudo. Joel, ¿cómo está, Joel? Bien. ¿De qué pueblo tú eres? San Germán. San Germán. ¿Y cuántos añitos tú tienes? 14. ¿Tú viniste de San Germán ahora? Sí. Yo me imagino que si tú viniste de tan lejos, tienes preparado. ¿Verdad, Joel? Sí. San Germán está... De aquí está como a tres horas. ¿Cómo va a ser? Si a ti yo está lejos... ¿Pero cómo va a ser? San Germán está dos horas y media, tres horas. ¿A tres? Bueno, Joel. Buena suerte, papá. Voy a ti. Gracias. Primera bandera. ¿De dónde es? ¿Cuál es, Joel? ¿Cuál es? Tres. Lituania. Dime otra vez, Joel. Lituania. Eso es correcto. Muy bien. Muy bien. Vamos. Joel de San Germán. Joel. ¿Cuál es? Austria. Sí, correcto. Vamos, Joel. Vamos, Joel. Voy a ti. Eso es. Joel. De San Germán. Joel. ¿Cuál es? Malta. Sí. Muy bien. Vamos, el viaje no es en vano. Vamos para encima. Vamos. Esa es Malta. Ok. Próxima. Macedonia. Eso es. Correcto. Sí, Joel. Le queda uno. Tica de Macedonia. Muy bien. Para los 50 dólares, Alex. Joel, si me contestas este correctamente, ya tiene 50 dólares para ti. Para que tú lo compres, regalito que tú quieras. ¿Está bien? Te puedes comprar ropa, te puedes comprar lo que tú quieras. ¿Está bien? Joel, por los 50 dólares, ¿cuál es? Empieza con B. Tres. Empieza con B. Dos. Joel empieza con B y después va una U. Bu. Bu. Uno. Joel empieza con B y después va una U. Bu. Y termina con I. Bu. I. Bu. Y no es el Bumbi Jeep de Redmondi. Burundi. Sí, Burundi, sí. Muy bien. ¡Sí! ¡Le llevó 50 dólares, Joel! ¡Muy bien! Joel, tiene 50 dólares ya. Ya para la gasolina está bueno. ¿Ok? Sí, importante, importante. Le da la mitad mamado a papá para que le eche gasolina. ¿Está bien? Ok. Exacto, le eche con Max. Ok. Joel, vamos por el PlayStation. Buena suerte. ¿Cuál es? Mírala ahí, Joel. ¿Cuál es? Cómoros. Eso es correcto. ¡Sí! ¡Sí! Mira para allá. Joel, vamos bien. Voy a ti, papá. Próxima. ¿Cuál es, Joel? ¿Cuál es? Eritrea. ¡Sí! ¡Ay! ¡Apretó, Joel! Le faltan tres para el PlayStation. Yo no sé dónde queda, pero suena que queda lejos. Yo tampoco sé. ¿Alguien sabe dónde queda Eritrea? Jacy, 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 ¿no? Claro, pero claro, si yo he ido en vacaciones. Sí, Jacy sabe que queda acá, guapa, allá porque me ha pasado. Ok. ¿Por qué lo dice? Ok. Joel, ahora es una capital. ¿Cuál es? Quito. ¡Sí! ¡Sí! La capital de Ecuador, Quito. Le quedan dos para el PlayStation. ¿Joel? Usted solito, mi amigo, ¿está bien? ¿Cuál es? Guinea B. Saúl. Pónmela por ahí otra vez, Quique. Esa es Guinea B. Saúl. Eso es correcto. Muy bien, muy bien. ¡Uy! ¡Le queda una a Joel! ¡Joel! Una más y te llevas el PlayStation. ¡Ay, Joel! ¡Para San Germán, Joel! ¡Tenme ready ahí el confeti! ¡Tenme confeti ready! ¡Joel! ¿Cuál es? ¡Gana! Sí, sí, por eso que vas a ganar el PlayStation, si sabes cuál es. ¡Ah! Algo parecido. No, el país se llama Gana. ¡Ah! ¡Que se llama Gana! ¿Como Puerto Rico Gana, sí? Como Puerto Rico Gana, pero... Son 50 dólares y también el PlayStation. ¿Dónde queda Gana? Yantre, Joel, ¿y tú que viniste a San Germán? ¡Ay! Casi, casi, ¿verdad? ¡Ay! Gana. Dijo Gana. ¡Te lo llevaste a la atención! ¡Sí! ¡Te lo llevaste a la atención! ¡Joel, Joel, 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 Joel! ¡Valió la pena, valió la pena, valió la pena! ¡La atención al pueblo! ¡Joel, muchas felicidades! ¡Concursos, poderos hermosos! ¡Joel, ven acá un momentito! ¡Ay! ¡Dile a mamá que vas a pasar por acá! ¡Pasa por acá que te quiero entregar el... El PlayStation yo mismo. ¿Está bien? Así que venga para acá mi amigo Joel que vino desde San Germán. ¿Valió la pena? ¡Valió la pena! ¡Qué bueno, qué bueno que se lo haya llevado! ¡Lo felicito que estuvo estudiando! ¡Qué chévere! Bueno, señoras y señores, estamos listos para jugar por 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Nook University. Una información bien importante. Mira, si eres de los que todo el mundo llama para resolver de todo en la casa, ese talento lo puede llevar al próximo nivel estudiando para técnico de construcción Handyman en Nook University, División Técnica IBC, aprende sobre construcción liviana con soldadura básica, carpintería, albañilería, mampostería, pared seca y mucho más. Matricúlate ya para una carrera corta como técnico de construcción Handyman. 1-800-917-8687. Nook University, División Técnica IBC. ¡Por ti, contigo! Bueno, tengo dos participantes por ahí, pero antes voy a traer los que van a jugar hoy. Ya tengo por ahí los que van a jugar hoy. La revancha. Va finito, va finito. Tengo un juego hoy. Finito va a jugar contra quién? Contra el J.D. Sí, el J.D. Que venga para acá. Vamos para allá ahora. Vamos para allá. Vamos a presentar a... Finito, 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 finito. Yo voy a finito porque la semana pasada el J.D. me ganó. Y estoy molesto. ¡Qué! Estoy enchismado. Oye, ahí está finito. Entonces tengo a Marisa, la que no jugó el miércoles, que tenía la bebé. Y le damos la oportunidad porque no pudimos conectarnos y le prometí que iba a jugar. Marisa, buenas noches. Buenas noches, Ale. ¿Cómo está, mi amor? Bien, ¿y usted? ¿Y la bebé? Ay, ve la cámara. Es que estaba llorando. Ay, Dios mío. No, te apures. Porque quería salir. Ay, pero mira qué cosa más linda. ¿Cómo que se llama la bebé? Camila. Camila. Qué linda. Mira, Marisa, ¿a quién tú le vas hoy por 200 dólares? ¿A Finito, que haga la torre más alta, o a el J.D.? ¿A quién tú le vas? ¿A quién? Marisa. ¿Cómo va bien? Marisa. Finito. Finito, muy bien. Está bien. Marisa está ahí, muy bien. Bueno, pero tengo por ahí a Hermín y familia. Hermín y familia, buenas noches. Hermín y familia, vamos a ver por ahí, a ver quién está por ahí. Hola, buenas noches. Hermín, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo eres? De Bayamón. Presentamos a tu familia ahí. Mi esposo Germán, mi hija Leiri y mi hijo Germán Jr. Ahí está, muy bien. Bueno, a ti te toca con el J.D. ¿Está bien, mi amor? Está bien. Si el J.D. gana, tú te llevas 200 dólares. Si Finito gana, Marisa, la que no jugó el miércoles, se lleva 200 dólares. Bueno, pues vamos a comenzar contigo, Hermín, ahí mismo rapidito. Hermín, yo tengo unas preguntas para ti. Por cada hora que me conteste correctamente, te voy a dar 10 segundos. Ok. Ok. Primera pregunta. Otro nombre para una varilla es A, acero de refuerzo, B, metal largo. Acero de refuerzo. Sí, sí. Solita. Ok. Próxima. ¿En serio? ¿Qué pasó, J.D.? No, que sin ayuda ninguna, que ya está al día. Ah, ok, ok. Al día, al día. ¿En serio? El martillo es una herramienta de qué? A, golpeo, B, atornillar. D, golpeo. ¡Muy bien! Sí, sí, muy bien. Ese es mi equipo, ese es mi equipo. Más bien. Ok, próxima. ¿Cuál es el estilo arquitectónico del Coliseo Romano? A, griego clásico, B, romano clásico. Pero J. 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 Estoy aquí moviendo el cuadrito, a ver si está todo bien. J. 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 ¿Qué usted dice? ¿Cuál es el estilo arquitectónico del Coliseo Romano? A, griego clásico, B, romano clásico. Bueno, romano clásico. Sí, correcto. Muy bien. ¿Qué cosa tan fácil? Romano clásico. ¿Quién sabe? Todo el mundo sabe eso. Eso es facilísimo. Mira, J.D., yo te traje aquí para que jugara, no para que le dijera. Pero ustedes me han visto que lo he dicho. Ok, dale. Próxima. La pala es una herramienta de mano. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Tiene 40. No, finito, no te dejes. Finito, no te dejes. Tranquilo, tranquilo. Ahora voy con Marixa. Voy con Marixa, ya tiene 40. Marixa, preparada, mi amor. 50 conmigo. Marixa, ¿me escuchas? Sí, estoy aquí. ¿Qué instrumento te sirve para transportar escombros? A, carretilla. B, una mesa. La mesa. La mesa. ¿Eso qué pasa? Carretilla. Carretilla, sí, sí. Ella es brillante. Ok, próxima. Tiene 10. ¿Cuál es el estilo arquitectónico del Empire State? A, gótico. B, art deco. Yo tú diría gótico. La B. Adiós. Gótico. ¿Cuál, mi amor? La B. A, gótico. B, art deco. Gótico. Ardeco. Ardeco, dijo. Dijo la B, dijo la B. Yo la escuché, A, yo la escuché. Ardeco, muy bien. ¡Eso es! Muy bien. Próximo. El arte o técnica de fabricar edificios se conoce como A, contratista. B, construcción. B. Un pana mío que es contratista. B. No se escucha bien. El arte o técnica de fabricar edificios se conoce como A, contratista. B, construcción. Panamio contratista. Construcción. Construcción. Ok. Correcto. Próxima. ¡Eso! ¿Qué instrumento está compuesto por una hoja ancha con filo y pedazo de madera? A, escoba. B, hacha. ¡Hacha! ¡Hacha! Tengo alergia, tengo alergia. ¡Hacha! ¡Hacha! Dijo la B, dijo la B. Dale, vamos. ¡Hacha! Ok. Correcto, muy bien, hacha. Tiene las dos cuarenta segundos. Muy bien. Es una mano. Es una sola mano y un bloque a la vez. El más alto que lo lleve, su amiga allá se lleva los doscientos dólares. ¡Ya nos fuimos! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos, finito! ¡Vamos, vamos, finito! ¡Vamos, finito! Dos bloques. Ahí está, muy bien. Una a la vez. ¡Ey! 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 ¡Vamos, finito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Doscientos dólares. ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, van a las millas. ¡Vamos, vamos! ¡Ya rayos! ¡Eres duro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Voy así! Doscientos dólares. ¡Parece la torre de pizza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! 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 ¡Viene fino! ¡Viene fino! ¡Rápido, rápido, finito! ¡Fino! ¡Vamos, JT! ¡Vamos, vamos, finito! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡JT! ¡JT! Verificamos a él. ¡Vinito no hagas trampa! ¡Esta no va aquí! ¡Esta no va aquí! ¡Esta no va ahí! ¡Esta no va ahí! ¡Esta es empate! ¡Esta es empate! ¡Esta es empate! ¡La de Finito se ve más alta! ¡Aquí hay 19 y medio! ¡Vamos, JT! ¡Y acá hay 19! ¡Pero cómo que hay 19 y medio! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡No te dejes, Finito! ¡No te dejes! este no estaba ahí si ese estaba ese estado los dos son 100 y 100 los dos ganados